Acá estamos reunidos esperando leones de otros clubes para realizar el cambio de comisión, o el cambio más bien sería del periodo, pasamos del 2012-2013 al 2013, el periodo 2013-2014. Bien, ¿quién va a continuar al frente en esta oportunidad? Bueno, La Selva nos ha pedido que continuemos, que continúe la misma comisión. Al frente estoy yo, Graciela, con tesorera Marta Freijo y secretaria Andrea Silva. Bien, a continuar entonces con el grupo de trabajo que este último año sabemos vienen realizando muchísimos servicios, de hecho fue un año importante porque el club cumplió 10 años. Claro, venimos de Fentejo en Fentejo, nuestro club cumplió los 10 años, venimos con muchas emociones. Aparte, hemos finalizado el periodo con muchos premios, hemos logrado la Palma de Oro, ya nos ha confirmado la León Gobernadora que tenemos la Palma de Oro por nuestra labor en este periodo. Así que vamos a continuar con ese trabajo, vamos a afianzar y vamos a retomar todo aquello que nos ha quedado pendiente. Pero en general los Leones ya estamos acostumbrados a trabajar, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace muy bien. Ha quedado en este periodo reafirmado todo lo que decimos, con las menciones y los premios que hemos tenido. Claro. Graciela, ¿cuáles son los objetivos que se van a tratar, a trazar para este nuevo periodo? Sabemos que siempre hay cosas nuevas por hacer y siempre tienen proyectos nuevos por concretar. Bueno, uno de los proyectos que va a continuar y que es muy interesante es lectura en acción. Nosotros ya estamos trabajando también en ese tema, hemos recibido libros, juegos infantiles, y vamos a ir a la escuela y a otras instituciones a apoyar este proyecto que es a nivel internacional de lectura en acción. Para que todos los niños tengan un libro, sepan leer. Y aquellos adultos que han ido a la escuela y después nunca más han leído o tuvieron problemas y ya no recuerdan más, vamos a tratar de ver la posibilidad de que vuelvan a la lectura. Claro. Bueno, en su caso, Graciela Cassini también, ¿no? Es una de las referentes del leonismo ya a nivel departamental, a nivel zonal. ¿También continúa usted en su gestión? Sí, a nivel del Distrito 2. Del Distrito 2. Del Distrito 2 tiene seis provincias. Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santa Fe. Bueno, sí, yo termino con mi función después de tres años en el Distrito, que he pedido un poco de descanso, de dedicación más al club, de jefe de región. Yo hasta el 30 de junio tuve ocho clubes a mi cargo, San Jorge y Catí, San Jorge, San Genaro, El Trébol, Corondas, Barranca, Galvis y San Cabo Sur. Y la verdad que estoy muy contenta, muy feliz por el trabajo realizado, por el aumento de socio, que es mi labor en el club, en la región, que hubo en todos los clubes. Por lo cual fui destacada por la gobernadora Inés en la convención en San Luis. Y felicito a nuestro club, ¿no es cierto?, por haber generado la Palma de Oro, por la labor realizada por lo que todos realizamos. Y sigo, tengo tres años para un curso de León Orientador. Esto quiere decir que se trabaja con el aumento de socio y con la retención de socio. Es decir, inculcar en los Leones el trabajo, lo que un León trabajaría de su comunidad hacia el mundo. Porque en los Leones a nivel mundial sumamos un millón trescientos mil, ¿no es cierto?, y la labor que realizan es muy grande, es muy importante y lleva a todos los puntos de todos los países, de los cientos dos países que lo componen.